¿Por qué limpia el jabón? Esta pregunta puede parecer cotidiana e incluso sencilla. Sin embargo, para poder responderla en profundidad, debemos fijarnos en aquella materia que es tan pequeña que no se ve. Esas organizaciones de átomos y moléculas que pertenecen al nanomundo. Hoy, en Science Matters, hablamos de por qué el jabón es capaz de arrastrar la suciedad, del tipo de moléculas anfifílicas, del efecto hidrofóbico y de muchas cosas más. Yo soy Ana Morales, doctora en nanociencia y nanotecnología y divulgo sobre ciencia, ciencia ficción, cultura popular, anime y videojuegos. Así que si te interesa todo esto, date una vuelta por el canal y ya sabes. Ahora sí, sin más dilación, hablemos del jabón. Para entender cómo la humanidad dio con este material tan importante, tenemos que remontarnos aproximadamente al año 2800 a.C. Y es que una excavación arqueológica reveló evidencias de que los antiguos babilonios ya fabricaban materiales jabonosos que usaban para la limpieza. Fabricaban estos jabones mediante un proceso de ebullición de grasas mezcladas con ceniza y los usaban para limpiar lana, algodón y el cuerpo de las personas que necesitaban tratamiento médico. Usaron este tipo de tecnología por lo menos durante 5000 años. Más tarde, sobre el año 1550 a.C., los egipcios comenzaron a mezclar grasa animal y aceites vegetales con sales alcalinas para poder producir sus propios materiales jabonosos. El jabón continúa utilizándose durante las siguientes civilizaciones y recibe su nombre gracias a una antigua leyenda romana. Se decía que la lluvia arrastraba la grasa y la ceniza de los sacrificios animales que ocurrían en el monte Sapo, en realidad es una montaña ficticia, y que formaba este material capaz de limpiar superficies, al que llamaron Sapo Onis, lima de sapo. Según Rafael La Pesa, en su libro Historia de la lengua española, el Sapo Onis derivó a Saipo cuando se importó de Roma a las tierras germánicas y más tarde la palabra derivó a Sapone, en contacto con las lenguas románicas. Por último, la palabra derivó a Xabón en la perínsula ibérica y ha acabado convirtiéndose en la palabra que usamos hoy en día en la lengua española. Jabón. Como ves, la historia del jabón es de todo menos corta. Llevamos usando materiales jabonosos desde tiempos inmemoriales. Hoy en día los métodos de fabricación del jabón se han perfeccionado muchísimo desde la época de los babilonios, pero todos los jabones antiguos y presentes tienen algo en común. Están hechos de grasas y sales alcalinas, como el hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica. Hacer reaccionar este tipo de materiales en el proceso conocido como saponificación da como resultado un tipo de moléculas a las que llamamos moléculas anfifílicas. Veamos esto con una de las moléculas anfifílicas más comunes en los jabones, el estearato de sodio. Para formar la molécula esencial de nuestro jabón vamos a necesitar estearina e hidróxido de sodio. La molécula de estearina tiene esta pinta. Si te fijas, esta molécula tiene tres largas cadenas de carbonos unidas por sus colas. Estas cadenas son lo que llamamos ácidos grasos. Así, estos son grasas y están unidas por el bloque al que llamamos glicerol. Por tanto, la estearina es un triglicérido. Seguro que te suena el nombre porque es una palabra que se utiliza un montón en la industria de la alimentación para referirse a nuestras grasas porque la mayoría de la grasa de los animales son triglicéridos. Y de hecho, como ya hemos dicho, hemos usado grasas animales desde la antigüedad para crear jabón. Una curiosidad es que también hablamos de grasas saturadas y no saturadas. Y esto simplemente se refiere a si la grasa, o sea la cadena de carbonos, tiene un doble enlace. Si lo tiene, es una grasa no saturada y tiene un codo. Y si no tiene enlaces dobles, entonces sí es una grasa saturada. Así pues, la estearina es un triglicérido de grasas saturadas con 18 carbonos cada una. Ahora vamos a añadir hidróxido de sodio o sosa cáustica a nuestra estearina. Pero hay que hacerlo con cuidado porque la sosa cáustica concentrada puede ser muy peligrosa, pues hay gente que ha tenido accidentes haciendo jabón y que ha llegado a quemarse y perder la vista, entre otras cosas. Lo que ocurre ahora es la reacción de saponificación en sí, gracias a la cual obtenemos el estearato de sodio y glicerol, que es la pieza que unía los ácidos grasos. Lo que nos interesa por su acción de limpieza es el estearato de sodio, pero muy comúnmente se mantiene el glicerol en la mezcla porque le da consistencia al jabón, le proporciona humedad y además tiene propiedades antibacterianas y antibíricas, así que vamos a dejar el glicerol tranquilo en nuestro jabón. Pero pasemos a la molécula que más nos interesa, el estearato de sodio. Esta molécula es muy importante porque cuando se disuelve en agua pierde el sodio, que le cede un electrón al oxígeno adyacente, ya que el oxígeno es más electronegativo, es decir, que quiere robar electrones mientras que el sodio, que es más electropositivo, quiere cederlos. El sodio se deshace de su electrón, así que queda cargado positivamente y nos olvidamos de él. Mientras tanto, nuestra molécula queda en forma de ión estearato y queda cargada negativamente aquí en su cabeza. Por tanto, decimos que tiene una cabeza polar, porque tiene carga o una distribución de carga desigual. Y un cuerpo apolar, porque tiene una larga cola de carbonos que es completamente neutra, pues no habría zonas con distribución de carga desigual. Este tipo de moléculas, que tienen una parte polar y otra apolar, se conocen como moléculas anfifílicas y son la clave para entender por qué el jabón limpia. Para continuar, tenemos que añadir lo que falta aquí para que este dibujo sea completo. Y es que hemos dicho que hemos disuelto el estearato de sodio en agua. Por lo tanto, nos queda entender qué pasa exactamente cuando mezclamos este tipo de moléculas con moléculas de agua. Pero antes, hablemos de esta molécula tan importante, porque aunque el agua sea tan cotidiana, presenta propiedades que no son tan obvias. La molécula de agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno. El oxígeno tiene seis electrones de valencia, que son los electrones más externos y que pueden interactuar con los electrones de otros átomos. Los hidrógenos solamente tienen un electrón. Por lo tanto, cuando se forma una molécula de agua, nos quedarían cuatro electrones del oxígeno sin enlazar. Estos electrones no enlazantes ocupan un espacio que fuerza a esta molécula a presentar una geometría tetraédrica, en que los dos pares de electrones se colocan en dos de los vértices y los dos hidrógenos se colocan en los otros dos vértices. De esta manera, los tres átomos hidrógeno, oxígeno e hidrógeno forman un ángulo de 104,5 grados. Y esto es fundamental, porque este ángulo provoca que esta molécula tenga una densidad de carga más positiva en la zona de los hidrógenos, que tienden a ceder más sus electrones, y una densidad de carga más negativa en la zona del oxígeno, que tiende a tirar de los electrones más ávidamente. Por lo tanto, tenemos una molécula polar y las cargas opuestas se atraen. Así que las moléculas de agua se atraen entre sí mediante unas fuerzas a las que comúnmente llamamos puentes de hidrógeno, que aparecen entre las zonas con densidad de carga positiva y las zonas con densidad de carga negativa, y que se van haciendo y deshaciendo a medida que el líquido se mueve. Y esto es clave, porque lo más energéticamente favorable es que una molécula de agua forme el máximo número de puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando disolvemos en agua una molécula de este arato de sodio? Muy fácil. Las moléculas de agua van a poder formar puentes de hidrógeno con la zona cargada de nuestra molécula, porque se sienten atraídas por ella, porque es polar. En cambio, la larga cadena de carbonos tiene carga neutra, así que las moléculas de agua circundantes no pueden formar puentes de hidrógeno con ella, disminuyendo así el número de puentes de hidrógeno que pueden formar, lo cual no es energéticamente favorable. Una manera de verlo es que las moléculas de agua alrededor de la parte apolar tienen menos grados de libertad, porque pueden formar menos puentes de hidrógeno y, por tanto, quedan más ordenadas, disminuyendo así la entropía del sistema, lo cual sabemos que no es favorable. Ten en cuenta que esto fue un truco que nos enseñaron en la carrera para pensarlo de alguna manera, pero no es que sea lo más riguroso. Es una manera de entenderlo. Por tanto, las cosas polares atraen cosas polares y pueden disolverse y mezclarse bien. Y las cosas apolares también se mezclan bien con cosas apolares. Pero las cosas polares, como el agua, y las cosas apolares, como el aceite y la grasa, no se mezclan bien. Al revés, se repelen y son inmiscibles. Así pues, nuestra molécula presenta una curiosa situación, porque tiene una cabeza que atrae las moléculas de agua, es hidrofílica, y una cola que repele el agua, es hidrofóbica. Y ahora, para entender por fin por qué limpia el jabón, nos falta un último paso en nuestro esquema. Y es que hasta ahora hemos estado hablando de una molécula suelta, pero cuando nos lavamos con jabón, no tenemos una sino millones y millones de moléculas. ¿Qué pasaría entonces? Entonces, hemos dicho que nuestra molécula tiene una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica. Si en lugar de una molécula tuviéramos dos, lo más energéticamente favorable sería que las zonas apolares estuvieran juntas. De esta manera, se minimiza la superficie de contacto entre las zonas apolares y el agua, que se repelen, como ya hemos dicho. Si continuamos añadiendo moléculas de este arato de sodio, entonces estas irán colocándose de manera que la superficie de contacto entre la zona apolar y el agua sea mínima. Creando así las nanoestructuras, a las que llamamos micelas, que tendrían las cabezas polares hidrofílicas en contacto con el agua, y un interior hecho de colas hidrofóbicas. Es clave ver que este proceso es un proceso de autoensamblaje, ya que las moléculas se organizan en estructuras más complejas como por arte de magia. Solo que no es magia, es ese juego entre los puentes de hidrógeno y los materiales hidrofóbicos. En este caso, hay más tipos de autoensamblaje, tú sabes. Son estas micelas las que son capaces de capturar la suciedad y la grasa en su interior y llevárselas consigo, ya que la grasa prefiere estar dentro de una micela, ya que la grasa es hidrofóbica. Y así es como el jabón. Limpia. Antes de terminar, quiero añadir que el estearato de sodio no es la única molécula que se utiliza para esto, ya que hay multitud de opciones a la hora de elegir moléculas anfifílicas, que tienen una parte polar y una parte apolar. Algunas ramas de la ingeniería molecular se dedican precisamente a conseguir moléculas que al organizarse, gracias a estas interacciones hidrofóbicas, pueden formar otro tipo de estructuras como las micelas cilíndricas o incluso las micelas inversas, si en lugar de añadir moléculas a un medio acuoso, las añadieramos a un medio apolar, en aceite, por ejemplo. También hay estructuras parecidas en cada uno de nosotros, pues la membrana celular de nuestras células es una doble capa de grasas que tienen cabezas polares, que estarían en contacto con los medios acuosos de dentro y fuera de la célula. Y es que las interacciones hidrofóbicas que surgen entre moléculas apolares y el agua son fundamentales para la vida tal y como la conocemos y no solamente para el jabón. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que podéis añadiros a miembros del canal y Patreon para ayudarme a continuar subiendo contenido y para ver contenido exclusivo un poco más personal. Os voy a dejar los links en la descripción. Y sobre todo, recordad que entender lo que nos rodea a escala macroscópica, como por qué limpia el jabón, requiere escudriñar los entresijos del mundo de los átomos y las moléculas, es decir, el nanomundo. Porque el tamaño importa.